Hola a todos, soy TomaGP y en este vídeo os voy a mostrar todos los diseños de las motos del campeonato del mundo de MotoGP de 2023. Recordad que si queréis estar al tanto de las novedades de MotoGP y de otros contenidos podéis suscribiros que es gratis y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos. Dicho esto, comencemos. Esta parrilla, como ya expliqué en el vídeo de los equipos y pilotos que os enlazo arriba y en la descripción de este vídeo, se compone de 22 pilotos repartidos en 11 equipos de 5 fábricas. Empezamos por el equipo oficial de Ducati. Estas son las motos con las que competirán el vigente campeón del mundo, Francesco Peko Gagnaglia y Enea Bastianini. Por otra parte, estas serán las motos que llevarán Johan Zarco y Jorge Martín, un año más, para el equipo Pramac. En el equipo del Muni VR46 llevarán este diseño los pilotos italianos Marco Bezzecchi y Luca Marini. Para terminar con Ducati tenemos, en el equipo Gresini, a Fabio Dillian Antonio y Alex Marquez que van a aportar este diseño. Vamos ahora con las motos de Honda y empezamos con el equipo de Repsol. Marc Marquez y John Meade disputarán el campeonato con este diseño de la marca japonesa en el equipo oficial. Y ahora veamos los equipos satélites, compuestos por Allerings por parte del LCR y Takaki Nakagami por parte del Idemitsu. Volvemos a otra marca italiana y en este caso a Aprilia, que contará con este diseño para Alice Espargaro y Maverick Viñales. En lo que respecta al equipo satélite de los de Noale, el RNF, los pilotos Raúl Fernández y Miguel Oliveira llevarán este diseño. Vamos ahora con el equipo del Red Bull KTM Factory. Brad Binder y Jack Miller pilotarán estas motos de la fábrica austriaca durante este año. La nueva marca de la categoría reina, Gas Gas, vinculada a KTM, portará este diseño con sus pilotos Paul Espargaro y Augusto Fernández. Por último, este será el diseño del único equipo de Yamaha, el del Monster Energy, con Fabio Cuartararo y Franco Mordidelli a los mandos. Os animo a comentar cuál es vuestro diseño favorito en la caja de comentarios, así como qué os ha llamado la atención de cada uno de ellos. Y hasta aquí este vídeo sobre las presentaciones de las motos de MotoGP de 2023. Espero que os haya gustado, si es así podéis dejar un me gusta, suscribiros y compartir el vídeo. Os dejo también en la descripción mis redes sociales. Nos vemos, un saludo.